¡Gracias! Continuando con este ciclo de cata del 2019, ya esta es la tercera actividad que realizamos acá con la Asociación Jóvenes Amigos del Vino y contamos en esta oportunidad con bodega Fernando Castro, una bodega muy colaboradora con nosotros, una bodega muy importante dentro de la denominación de origen Valdepeña y una bodega que ya cuenta con casi 170 años de historia, realizando grandes vinos y exportando yo creo que ya más de 70 países. Es una bodega muy importante de la zona y queremos inaugurar las actividades con la bodega de la zona porque ya estuvimos con una bodega foránea pero esta vez contamos con Fernando Castro y espero que disfruten de la cata. Bueno, yo soy David Rodríguez, soy uno de los enólogos de bodega Fernando Castro y esta noche vamos a presentar una nueva línea de vinos, bueno unos vinos que ya teníamos la marca pero estamos presentando digamos una nueva línea de vinos más jóvenes, más digamos desligados a los vinos clásicos que venía haciendo la bodega. Y para eso vamos a presentar dos blancos, un verdejo que es la novedad, un sabiñón blanco que ya lo teníamos pero de la nueva añada y un nuevo vino tinto que es el Viñalastra Selecto que es un vino joven con mucho carácter y que está gustando muchísimo a nuestros clientes. Y por último para seguir con nuestra línea también vamos a presentar nuestro Gran Reserva que es muy representativo de nuestra bodega y que espero que todos disfruten. ¿Y todo en la marca? No, perdón, los tres primeros vinos de la nueva línea se llaman Viñalastra y el Gran Reserva es de la línea clásica que es Raíces que conservamos como nuestra línea de la bodega de toda la vida. Bueno, decir que esta es la primera gata de bodega de aquí de Balmeña de este año con bodega Fernando Castro. La bodega Fernando Castro ya cuenta con una historia de casi 170 años y... Bueno, pues ya voy a comentar un poco la elaboración. Bueno, estando en un sitio como Balmeña y no veo el vino, pero no veo que ahora tengo un curso de casa. Así que, por supuesto, lo hay que ir contando y ahora comentaremos juntos los matices del vino. Entonces, les comento, la elaboración de este vino ha sido de alimentación controlada, frío por supuesto, a unos 18 grados. Eso, a esos momentos me refería cuando comentabas el tema de la viticultura y de la elaboración. Bueno, estas mariales, como la idea es la que está más estructurada, es una variedad bastante, digamos, dura, en el aspecto de que es capaz de contenerse muy bien y estar muy bien adaptada, son variedades muy bien adaptadas y, por lo tanto, tenemos que cuidar muchísimo más, tanto el tiempo para su recogida, que es una ventana bastante más estrecha, como estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar principalmente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar principalmente? Pues, que no se pierda todo el vino. Si nosotros no cogemos la uva en un momento próptimo y en los días que, no sé, que no son tantos, perdemos aromas por un paseo o esperamos por uno. Entonces, nosotros en nuestras parcelas de estrófilos, que lo seleccionamos especialmente, pues lo controlamos muy, muy bien, porque queremos dar la misma calidad y exacto. Después, cuando llega la aldea, no hay cocción de estropear el conocer que han tenido un insulto de grano. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, fermentación controlada a unos 18 grados. Incluso hay personas que piensan que es demasiado grado para una fermentación. Pero realmente, es la única manera de preservar los aromas. Si subimos mucho las temperaturas y llegamos a las temperaturas clásicas de fermentación de grano, de 24 o de 32 incluso, ya vamos perdiendo aromas. Entonces, hacemos unas fermentaciones bastante más en temperaturas para que se vaya a su aromas. Bueno, pueden ver que el vino, a la pared, es un poco bajito, ¿eh? O sea, cuando se ha cogido, como digo, el punto de la organización durante la evaluación, hemos conservado muy bien las parcelaciones. Veamos muy bien el tratado de la uva de Ovega, porque no hay muchas parcelaciones. En la nariz, podrán ver que tenemos una buena intensidad aromática. Y quizás el tratado de un lado a dos sabillones, aunque a lo mejor no tiene los matices tan frescos y tan verdes que ofrecen dos sabillones, porque nosotros lo que hacemos es a los unos días sobre el día. Eso no lo hemos estimulado. Pero, les comento que tiene algunos días sobre el día. Entonces, eso nos va a mejorar mucho la boca y nos va a apagar a hacer mucho más maduros. Entonces, paromas típicos, teóricos de la salida blanca, como las dudas tropicales, como la manzana, pues aparecen también como piña madura, manzana madura, incluso adulta. No sé si... Si lo pasamos por la boca... Si lo pasamos por la boca... La criatura de solería es el volumen que tenemos en boca, no es muy malo, es un buen paso, se ha dejado el recuerdo y bastante largo, con una buena fidelidad para equilibrar esa criatura, o sea, quiero decir, esa criatura de solerías, si uno lo hace sobre un vino que se llama materia de afidelidad, puede tener problemas de que quede un vino, un pulzón y digamos, tratado de hacerlo. Entonces hay que tener la seguridad de que cuando ponemos esa uva, no se ve todavía esa buena fidelidad y al mismo tiempo, entonces les digo que el tiempo de todo esto, de la criatura de la uva, es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.